Mi vida cuando llegó mi bebé era un poco complicada porque yo vivo sola acá, no tengo familia. Entonces digamos que ese apoyo no lo tenía y por lo que es mi primer hijo, pues ser madre primeriza es una escuela en la que te matriculas y nunca te gradúas. El reto que tengo a nivel personal es conseguir empleo, como yo trabajaba en una cosa y en la otra, no tengo así como tal experiencia laboral en una sola cosa, sino en todo. La trabajadora social nos hace visita una vez al mes, ellas trabajan con nosotros en nuestro aspecto familiar, personal y de madre. Amo poder estudiar, aprender algo nuevo, pero especialmente quiero ser ejemplo para mi hijo. Mi mayor motivación es mi hijo y mi superación personal.